¿Es necesario saber cocinar para tener un restaurante exitoso? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Erejía! No, realmente no es necesario saber cocinar. Así como no es necesario saber volar un avión para tener una aerolínea, así como no es necesario haber sido obrero de construcción para tener una constructora. Y esa confusión o ese mito parte del hecho de que la gente piensa que el restaurante es una cocina. Y uno lo entiende porque la única cocina que ha visto es la de su casa, la de su familia. Entonces no tiene muchos referentes, ¿verdad? Inclusive a veces saber cocinar y querer estar metido en la cocina para algunas empresas es contraproducente porque no hay gerencia y el gerente, que es el mismo dueño, que es el mismo chef, está metidos en la operación todos los días y eso no le permite salir adelante porque no le permite entender el negocio desde un nivel más elevado. En el canvas de restaurantes uno puede ver los 10 elementos claves de cualquier restaurante. Y los alimentos y las bebidas son solo uno. Un restaurante no es una cocina. ¿Qué es que vi al chef famoso que hace tal cosa? Si hay unos restaurantes que son de celebrity chef y muchos de esos chefs no cocinan en los restaurantes porque son la cara, son la celebridad. Usted tiene que ser muy realista de para usted cuál es el modelo que está usando, cuál es el diferenciador y qué realmente necesita saber del negocio para poder operarlo exitosamente. Claro, meterse en un restaurante, en un negocio en el que uno no sabe nada absolutamente es muchísimo más riesgoso que si uno ya sabe algo. Pero debe entender qué es lo que sabe y qué es lo que no sabe. Porque confundirse en creer que como sabe cocinar, sabe tener un restaurante probablemente le va a generar muchas dificultades en el proceso de la ejecución del negocio.